Ahora ha roto su silencio una de las personas más perseguidas por la prensa, que esperaba escuchar su opinión acerca de todo lo que está sucediendo, y es Rosario Moedano, ex pareja de Tejado y madre de su primer hijo, Antonio, de 16 años. Sin embargo, las palabras de la sobrina de Rocío Jurado no han sido las esperadas por los medios, sino toda una declaración de intenciones por parte del artista, harta del acoso mediático. Y ha sido ahí, precisamente en Instagram, donde Rosario Moedano, Chayo Moedano, ha estallado y ha estado hablando del maltrato sufrido durante muchos años, sabiendo cómo era Antonio, en el programa donde trabajaba su madre y donde trabajaba Antonio Tejado, pero vamos a escucharla en propia voz. Y no me pienso callar, no me pienso callar porque bastante me he callado ya. Es más, tengo mi poder horas y horas y horas de grabación. A un mismo programa de televisión, a un mismo programa de televisión durante 10 años en horario infantil, machacándome, maltratándome, vejándome, insultándome, por darle voz a una persona que a día de hoy, todos los que han trabajado con esta persona, dicen que estaba enferma, que tenía problemas, y le dieron voz a esa persona para que a mí me machacaran. Pero es que cuando desapareció esa persona, me he quedado en desaparece esta persona y colaboradores, colaboradores que ganaban de 800 a 1.200 euros por programa, periodistas, en ese mismo programa de televisión o en otros de la cadena, lo que hacían era seguir esparciendo la mierda, que ellos sabían que era mentira, que ellos sabían que era mentira. Pero como era yo a la que atacaban y les funcionaba súper bien, es que la única que me podía defender era mi madre. Y también la atacaban, hasta la saciedad, por defenderme, por defender la verdad. Que ahora todos veis la verdad. Todos veis la verdad. Pero la que tuvo que tener paciencia, no volverse loca y no irse al faro de chipion y tirarse de cabeza fui yo. Vuelvo a decir, lo superé, no gracias a vosotros. Pues bien, Rosario Moedano no se ha andado por las ramas y ha sido lo más directa posible, etiquetando en su mensaje a la cadena que durante 10 años ha estado machacándola, tanto personalmente como laboralmente, como ha sido Telecinco, la fábrica de la tele. Bien, pues espero que os haya gustado este vídeo. Si así pudiera le dierais like, lo compartáis y nos veremos en el siguiente vídeo.